A esto me refería. Ok, ¿cuál es el botón que hace que esta cosa... ¡Aaah! ¡Oh, baby! Haberme elevado como unos tres metros con esa... ¡Wow! ¡Ay, no, por favor! ¡El jardín de acá! ¡Ay, qué hice! Bueno, al menos están todos durmiendo. ¿Qué rayos fue eso? ¡Oh, no, 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 no! No sé qué pudo haber hecho tanto ruido. ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, Grillo, si lo que tú quieres es sobrevivir a la ira de Apá, esta tendrá que ser la mejor actuación de tu vida. ¡Mis cultivos! ¿Quién haría algo así? ¡Oh, por favor! ¿Qué fue lo que pasó? Grillo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Yo? ¡Oh, claro! Siempre es Grillo. Me dejarás acomplejado. Porque eres el único capaz de hacer esto. No, esta vez no. Se los juro. Esto es demasiado lío para un pequeño como yo. No, 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 no. Esto fue algo mucho más grande. Hay misterios en este mundo que nuestras mentes no alcancen a entender. ¿Quién sabe lo que hay por ahí? ¿Alienígenas? Sí. ¡Fueron alienígenas! ¿Alienígenas? 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 Esto debe ser uno de esos... Círculos en los cultivos. Círculos en los cultivos. Ok, es suficiente. Los alienígenas no existen. Ya sabes que ellas se creen siempre lo que sea. Yo le creo. Los alienígenas son la única explicación coherente que se me ocurre. Papá, papá, la verdad no está aquí abajo. La verdad está allá afuera. Muy bien. Todos vuelvan adentro. Yung hei, yung ho, yung hei, yung ho, yung hei, yung ho.